Hola a todos, ¿cómo están? Hoy ya también aprendemos el idioma japonés y hoy ya que queremos aprender si aunque estábamos aprendiendo fórmate en unas lecciones pero hoy día queremos aprender otro sentido de otra forma de verbo que se llama forma masho. En realidad forma masho hemos aprendido antes para invitar a ser juntos. Por ejemplo,食べ masho ka, comemos. Iki masho ka, vamos. Iki masho, vamos. Eso hemos aprendido antes que con otra lección. Pero otra vez queremos aprender como el uso de masho ka. ¿Por qué? Porque quiero aumentar una idea más. ¿Por qué le dicen, profe? Para que no confunde, ¿no? Sí, hemos aprendido para invitar a alguien, ¿no? Para invitar a alguien. Si podemos decir con masho ka, masen ka o masho. ¿No? Hacer juntos. ¿Cierto? Sin un repaso, ¿no? Cuando decimos vamos, ikimashou, ¿no? Con fuerza. ¿No? Queremos hacer juntos como queremos ir juntos en este caso. Iki masho ka, ¿no? Vamos. Consulta para ir juntos en este caso. Y masen, negativo en general. Pero con la palabrita ka, ¿no? No vamos. Como ikimashou ka, no vamos. Y en este caso, ¿no? Literalmente no vamos, pero en este caso queremos ir juntos, ¿no? Queremos ir juntos. Consulta también. Entonces, ikimashou ka, ikimashou ka, hoy día, con el uso de masho ka, queremos aprender como una ayudita, como una ayuda, como una consulta para ayudar a alguien. Veamos un ejemplo, ¿no? Si alguien está muy cargando, está cargando mucho, ¿no? Sus, como cosas, como equipaje, pongamos. Y en este caso, podemos ofrecer una ayuda, ¿no? Llevo, ¿no? O también yo cargo tu equipaje, o tus cosas, ¿cierto? Como así, ¿no? Como podemos decir con una consulta para ayudar a esa persona. Nimotsu, primero, es equipaje, es equipaje, mochimasu, es llevar. Entonces, cuando decimos, ¿no? Una oración, nimotsu mochimasu, ¿no? Literalmente, sí, llevo o cargo, ¿no? Llevo el equipaje. Pero, con forma masho ka, podemos ofrecer una ayuda. Nimotsu mochimasu, llevo el equipaje. Pero, ¿no? Volando más, ¿no? Nimotsu mochimasu, más, más volamos, ¿no? Nimotsu mochimasu, de la parte final, mochimasu, más volando. Y cambiamos a ma shou ka, ¿no? Nimotsu mochimasu ka. Con esta manera, podemos consultar, ¿te ayudo o no? Es una manera de decir, como gramáticamente, como uso de ma shou ka. Nimotsu mochimasu, ¿no? Nimotsu mochimasu, sencillamente, está hablando, ¿no? De la situación, ¿no? Como concreta, ya lo que está haciendo, ¿no? Llevo equipaje. Nimotsu mochimasu ka, ¿no? Llevo tu equipaje, ¿no? Te ayudo a llevar tu equipaje. Así está diciendo con ma shou ka. Así que, sí, sí, podemos consultar, como ofrecer una ayuda con forma ma shou ka. Veamos otro ejemplo. Cerrar la ventana. No, ventana es ma do. Ma do. Cerrar. Cerrar es shimemasu 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 shimemasu. Entonces, si alguien está haciendo frío y queremos ofrecer una ayuda para cerrar la ventana, ¿cómo podemos ofrecer esa ayuda? ¿No? ¿Cierrar la ventana? ¿No? ¿Cómo se dice en japonés? Primero, ¿no? Si cierro la ventana, una oración general sería ma do shimemasu, ¿no? Como la idea concreta. Lo que está hablando es, sí, la situación, su acción, estamos explicando nada más, pero queremos ofrecer, ¿no? ¿Cierro la ventana? Sí, como siempre, volando la parte más y cambiamos ma shou ka. Así que, ma do o shimemasu, cierro la ventana, cambia a ma do o shimemasu ka, ¿no? ¿Cierro la ventana? Esa es la idea. Algo más sencillo podemos decir también. En japonés hay dos verbos de ayudar. Uno es tasukemasu. Tasukemasu. Otro es tetsudaimasu. Tetsudaimasu. ¿Por qué hay dos? Tasukemasu, quizás puede ser ayudar, pero más urgente. Tetsudaimasu, ayudar, pero no es urgente. ¿No? Una ayudita nomás. Pero entonces, ¿cómo podemos decir te ayudó? ¿Cómo? Pregunta, como consulta, pero ofreciendo una ayuda. Sencillamente empezamos con tasukemasu, ¿no? Algo urgente. Pero entonces, tasukemasu, la parte más, cambiamos. Tasukemasu ka, no ma shou ka. Tasukemasu ka, formalmente, estamos ofreciendo una ayuda. ¿Te ayudó? ¿No? Tasukemasu ka. También, si no es tan urgente, ¿no? Podemos utilizar otro verbo, te tetsudaimasu. Así que, ¿cómo se cambia para decir te ayudo, pero no es el caso urgente? Te tetsudaimasu ka, ¿cierto? Te tetsudaimasu ka, te ayudo. ¿No? Esa es la idea. Entonces, si, ma shou ka, ¿no? Podemos utilizar, ¿no? Hacer juntos. Como ya he explicado en el inicio de la clase, ¿no? Como antes, en otra lección, hemos aprendido, si, podemos consultar para hacer juntos, para comer juntos, para ir juntos. Pero, hoy día, estamos aumentando otra idea, ¿no? Cuando utilizamos ma shou ka, podemos decir, para ofrecer una ayuda. Así que, ma shou ka, tiene doble sentido, entonces. ¿Ya? Doble sentido. Pero, no, para ofrecer una ayuda, no, quizás no se llevan todos los verbos. Si, ¿no? Para llevar, para abrir su puerta, ¿no? Para ayudar. Realmente, no, quizás unos verbos no se llevan suficiente. Pero, forma ma shou ka, no es tan difícil, porque solamente la parte más, borramos y cambiamos a ma shou ka, es suficiente. No como forma T, no hay irregulares. ¿No? No hay irregulares. Así que, poquito más fácil. Bien. La última, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Abro la puerta, ¿no? Ofrecer una ayuda. ¿Abro la puerta? ¿Sí, no? Si cuando trabajamos, o no sé, ¿no? En la casa, ¿no? Podemos abrir, ¿no? Si tiene mucho cargado, ¿no? Muchas cosas tiene. Podemos ofrecer. O una, ¿no? Una ayuda también. En este caso, puerta puede ser doa. Doa. ¿No? Sí. Sí puedes utilizar tobira también. No, doa es más como ahora, tobira más tradicional. ¿A qué más? Abrir. Así que, si decimos una oración, ¿no? Como original, como concreta, no podemos decir doa o a qué más. Abrir la puerta. Pero ofrecer la ayuda. Sí. Sencillamente, doa o a qué más. Doa o a qué más. Parte final cambia, ¿no? Doa o a qué más. ¿No? Abro la puerta. ¿No? Para usted. Para ustedes. Como te ayudo a abrir la puerta. Es la idea, más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy día queríamos aprender, ¿no? ¿Cómo podemos ofrecer la ayuda? Forma machuca. Sí. Tiene doble sentido. Pero, no. Son regulares. Cambios regulares. Sí. Ahí también, entonces, si hay ocasiones, ¿no? Utiliza, por favor. Son formales. Así que, pueden utilizar en lugares de trabajo. Muy bien. Entonces, Dios mío, ¿no? Mata cuando. Sayonara. ¡Suscríbete. 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 Gracias.